Se levanta, ¿dónde te pierdas? ¡Joseba! ¡Ven aquí, Joseba! ¿Tú lo pones en Youtube sin que hay control de él? Sí, es fácil, no es fácil. No se ve, carajo. Pero por otro lado se ve una grande la tidera, tal. Ahí, ahí no se ve. Tú me ha caído ahora, profesor, pero... No se ve. La lábida. ¡Gracias! Gracias.